¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Este fue mi costilla! ¡Se fue mi costilla! ¡Se fue la moto! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Manu! ¿Dónde están tirando drogas? ¡Digan drogas! ¡Vate Manu, va bien! ¡No tiene pucuda! ¡Torres! ¡Torres va! ¿Me pierdes a Mata? ¡Sí! ¡Ya me pierdes! ¡Más torres! ¡Ahí estamos! ¡Ya va bien! ¡Ay! ¡Pfff! 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 ¡Epa! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Tienes ahí? ¿Tienes ahí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? No, 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 no. Aquí anda, por ahí te llama. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Este... ¿Qué pasa que coma aquí? Este... 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 ¿Que? Carlos... ¿Qué pasa? Está bien. Ah, ahí sí, no. Sí, a la vez ya... ¿Qué lleva? Este que solamente era poniendo un peor de la lila. ¿Eh? Se le da poniendo un peor que se llama Versace Martí Batán. No lo puedo. ¿Quan lo llevamos con esta? Ah? No. Si, chacenas... No, pero si alguien se le da poniendo un peor de la lila. ¿Poniendo un peor ahí? ¿Alquí? Martí se fue con el poter el condena ahí hasta el punto. Gracias. 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 Gracias.